Y para continuar la visión sobre la importancia de la gestión del cambio climático, me gustaría presentarles a Nigel Topping, High Level Climate Action Champion de la COP26. Vamos a escuchar la visión de Nigel desde Reino Unido. Muy buenos días, es un placer para mí, suponer a ustedes hoy. Voy a empezar, si me lo permiten, expresando mi solidaridad con los españoles que, como mis colegas británicos, se han visto afectados por la epidemia de la COVID-19. También me gustaría reconocer el liderazgo de España a la hora de redactar un proyecto de ley destinado a reducir las emisiones a cero de aquí al 2050. Es semejante a la ley que hemos aprobado en el Reino Unido y que ha requerido un gran liderazgo por parte de los gobiernos y los inversores. Me gustaría decir que en la Unión Europea recientemente se ha confirmado el plan para reducir las emisiones en toda la Unión Europea en un 55% de aquí al 2030. La Unión Europea, como bloque comercial, se ha comprometido a esa economía neta de emisiones de aquí al 2030. Me gustaría nuevamente reconocer el liderazgo del gobierno español para acoger la COP25 en Madrid hace un año. Es verdad que no conseguimos todo lo que queríamos por parte de los gobiernos nacionales, pero lo cierto es que sí representó un punto de inflexión, puesto que hubo muchas empresas, muchos países que se comprometieron con las emisiones cero. Yo trabajo con Gonzalo Muñoz para conseguir que las empresas privadas se sumen al carro y que se comprometan con esas emisiones netas cero. Y también ejercen presión de cara a los gobiernos y esperamos que en los próximos años haya NDCs o contribuciones determinadas nacionalmente más ambiciosas. También me gustaría hablarles de la Race to Zero, la carrera hacia las emisiones cero. Hemos visto cómo se ha duplicado el número de ciudades que se han comprometido con la causa de las emisiones netas cero. Trabajo con el equipo de Mark Tarnies, muy estrechamente, y estamos queriendo que se sumen al carro a tantos de ustedes como sea posible. Queremos ser muchos. Evidentemente, no podemos hablar de la transición a una economía sin carbono, sin tener en cuenta el gran impacto de la pandemia de la COVID-19. Hemos visto que la forma en la que los países aborden la pandemia va a ser muy importante. Ya sabemos que se está invirtiendo mucho en la economía verde del futuro. Ya en las economías marrones del pasado no tienen sentido, las economías sucias. Tenemos que apostar por iniciativas que promuevan una recuperación resiliente y verde. Tenemos que generar nuevos puestos de trabajo verdes en el futuro. Tenemos que invertir en infraestructuras renovables. Tenemos que promover la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ejemplo, en la rehabilitación de las viviendas, de los edificios. Tenemos que promover también una mayor instalación de puntos de carga para coches eléctricos. Los gobiernos tienen que desempeñar un papel muy importante en esta recuperación verde. Y también los inversores tienen que invertir en esta transición. A nosotros nos ha complacido mucho ver cómo ha ido creciendo la Net Zero Asset Owners Alliance. Hemos visto cómo esta alianza con tres billones españoles de activos bajo gestión se ha comprometido mucho con esta recuperación. Vemos cómo cada vez son más las empresas comprometidas que se han embarcado en esta senda. Por ejemplo, el conglomerado indio Godrej tiene a cinco grandes empresas que han aprobado objetivos de emisiones cero. Uber, por ejemplo, ha dicho que sus flotas en América del Norte y en Europa van a ser plenamente eléctricas de aquí al 2030. Y también hemos visto cómo Lyft, un competidor, se ha comprometido a reemplazar su flota por vehículos eléctricos también de aquí al 2030. Es una transición rápida y el Gobierno británico pronto va a analizar nuevas medidas para promover la eliminación gradual de los motores de combustión. Me gustaría hacer un llamamiento y hablarles de medidas que pueden llevar a cabo ustedes para promover esta transición hacia una economía limpia. Es muy importante que ustedes presionen al Gobierno español y al Gobierno comunitario para que haya políticas concretas, políticas tangibles que les permitan invertir de forma segura en esta transición. Si no se han sumado a la iniciativa Race to Zero, por favor, háganlo. Súmense a esta carrera ya. Si son ustedes propietarios de activos, súmense a la alianza de propietarios de activos. Va a haber muchas iniciativas de este tipo este año, el año que viene. Los propietarios de activos, los bancos van a ser invitados a comprometerse de forma muy, muy clara con esta transición. Y si no lo hacen aún, por favor, hagan sus informes en base a las recomendaciones del TCFD, el Grupo de Trabajo sobre Información Financiera Relacionada con el Clima. Es muy importante que informen claramente a sus accionistas. Estos requisitos pronto van a ser obligatorios. Ha sido un placer sumarme a su conferencia por vía telemática. Por favor, súmense a la carrera hacia las emisiones netas cero. Sus hijos lo necesitan. Y ahora ya sabemos qué tenemos que hacer desde todos los sectores. Hay líderes ya muy comprometidos con las emisiones netas cero. Si no se suman rápido a esta carrera, van a quedarse atrás. Se van a quedar rezagados. Así que no sean perdedores. Súmense a la carrera. Solo conseguiremos alcanzar nuestros objetivos y todo el mundo se sube al trinco.